Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Estoy haciendo el chapati, que es el pan de la casa Esta va a ser la base para el falafel Por aquí tenemos la base del falafel y la base de las legumbres doradas Va con especies de la india y algunas hierbas locales Y aquí nomás lo estamos calentando, cosa que el chapati y esta base vayan calientes Y las torturas son las que van frías y que le dan ese punto medio entre frío y caliente Ahí está, toma el chap y va a tomar su punto de... Aquí ya tengo la base del falafel, si quieres quiso por acá Ya que tengo las legumbres y el pan listo, pues tienen las verduras, pepino, tomate, hierbabuena No es hierbabuena, no es hierbabuena, no es hierbabuena, entre otras cositas Ahí sale el falafel Y ya lo último nomás es... Se enrolla Enrollar Vamos a vuelta Se me quedó un poquito la... La masa No me dejarás mentir y ese más o menos es el tamaño por lo general de que sale el falafel, no es menor O sea, este es el tamaño entonces quedas bastante bien, este... satisfecho Pues aguanta un buen rato en la tarde o durante el día Y es una camina liviana, entonces... Está satisfecho pero no tiene la panza pesada Claro Se siente muy bien Y es muy rico también Así que... Todos cordialmente invitados a probar el falafel de acá de Parvati ¡Gracias!